Encuentra en simofy.com todos los productos de las mejores marcas de SimRacing y con envíos internacionales. Y además, si quieres ahorrarte un 3% de descuento extra, entra desde el enlace de la descripción. Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva review. Esta vez la review de la base de Asetec Invicta, la tope de gama. Una base que tiene una fuerza de 27 Nm y que puedo decir, sin miedo de equivocarme, que es la mejor base que yo he probado en toda mi vida. Y me explico, si buscamos similitudes con esta base, tenemos que irnos a la Simucube 2 Pro. Más o menos por dentro, a nivel interno, son muy parecidas. La Simucube da 25 Nm, esta da 27, pero esta tiene un software ciertamente más afinado, además de los acabados que saltan a la vista, pero ahora hablaremos de todo ello. Como os decía, son 27 Nm de fuerza, un software propio de calibración que veremos adelante en el PC. Y es una base que tiene además, por cosas curiosas, lo más importante esto que hay por aquí, los pins de conexión para los volantes, ahora lo mostraremos. Y bueno, además de, como todo lo que tiene Asetec, que es algo que no es perceptible, pero, o sea, no es perceptible, no, perdón, es perceptible, pero no es nada determinante a nivel de sensaciones. Muchas lucecitas de colores, muchos leds personalizables en la parte superior, en la parte lateral. Y bueno, antes de enseñaros la parte trasera, os quiero enseñar la parte de abajo, para hablaros de los anclajes, ¿vale? Vamos a empezar hablando por los anclajes. Habéis visto cómo haya sonado cómo bajaban dos pequeñas piecitas. Esas piecitas son estas que vemos aquí. Estas cuatro especies de tuercas que van internas como en, como si fuese una perfilería de aluminio. Todos los que tenéis cockpit de aluminio, que si tenéis este tipo de, o vais a comprar este tipo de base, es lo que necesitáis, sí o sí, un cockpit de aluminio. Pues en fin, tiene estos cuatro enganches que son los típicos que nos encontramos en todas las perfilerías. De tal manera que, aunque ellos te venden unos soportes súper chulos en su web, podéis encontrarlos, y en la de SimuFy, podrías anclarlo directamente a tu propio cockpit, si más o menos haces encajar los tornillos. Es muy sencillito, sería buscar la manera y listo. Es muy fácil, ya cualquiera que tenga el cockpit de aluminio ya lo sabe, así que no hace falta que os lo explique. Pero sí es verdad que cuando a mí me iba a llegar la base, es algo que me hacía dudar, porque no sabía muy bien cómo funcionaba. A mí es verdad que me enviaron un soporte especial para mi chasis, pero podréis anclarlo con estos cuatro tornillos que vienen por aquí abajo, para poder directamente ponerlo en vuestro cockpit. Eso por un lado, si nos vamos a la parte trasera de la base, podemos encontrar, fijaros, un montón de USBs. El motivo es que, además de conectar directamente la propia base, aquí podemos conectar tanto los pedales como otros periféricos de forma directa. Como veis, tenemos hasta cinco entradas, además de la propia de la base. Yo, por ejemplo, ahí conecto mis pedales también a CETEC y es una auténtica maravilla. Y qué más comentaros, la base pesa muchísimo, eso es como cualquier base de un Direct Drive de este tamaño, pesa muchísimo, eso no creo que le sorprenda a nadie. Y voy a hablaros de lo que para mí es lo más importante, más allá de las sensaciones, las sensaciones, repito, son las mejores que he tenido en un volante. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, se parece mucho internamente a una SimuCube 2 Pro, pero tengo la sensación que el software está más afinado. Desde la propia web de CETEC podéis encontrar algunas configuraciones base que ellos te ofrecen para los juegos, pero ya os digo que es que directamente incluso con los perfiles que te trae tanto de GT3 como de Fórmula 1, viene de perlas. La base funciona increíble, lo que he sentido en los pianos, en los rebotes, no lo había sentido si había tenido bases muy buenas, la SimuCube 2 Pro es increíble, no me canso de decirlo, pero esta es un pequeño pasito más, un pequeño pasito más. Y además de esas sensaciones, ese pequeño pasito más, para mí la joya de la corona es esto de aquí. La parte delantera. A ver, estoy hablando mucho de otra base, pero tengo que repetirme, ¿vale? SimuCube trae un quick release que a mí personalmente no me gusta, no me entusiasma, y de hecho yo volví a mis Q1R, que son los quick release que utilizaba en su día, y que, bueno, son funcionales, son cómodos, pero bueno, son lentos, son lentos porque tienes que andar que si con USBs, que si ahora enganchalo bien, que cierre el cierre de bicicleta, no sé qué, y de repente, cuando probé los de SimuCube 2, tenía que hacer mucha fuerza, no los conseguía sacar a la primera, era muy incómodo, y esto es increíble. Increíble, esto es la joya de la corona, esta parte delantera, fijaros. Voy a hacerlo de otra manera, para que lo veáis mejor vosotros directamente. Voy a hacerlo así, estando la base puesta hacia arriba. Fijaros. Esto es lo que de verdad se le debería llamar quick, y estoy siendo yo muy lento, porque lo estoy diciendo hacia arriba, quick release. ¿Qué haces? Conectarlo. Conectas. Desconectas. Esto es un quick release. Fijaros, voy a hacerlo ahora que pilla el punto. Esto es lo que tardas en que un volante funcione y cambiarlo por otro. Por otro, que os voy a enseñar ahora, porque esto no solo, la ventaja de esta base, no es solo que tiene un quick release muy rápido para los volantes Asetec, o directamente para los volantes de otras marcas que ya van a empezar a trabajar con Asetec, como por ejemplo puede ser el caso de Racing Components. Joder, una abeja. Perdonadme, casi muero. Digo que no solo para los Asetec, sino por ejemplo Racing Components va a hacer sus volantes con directamente el quick release de Asetec, pero ahora mostraremos otros quick release para otros volantes. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Del volante ya hablaremos más adelante, por cierto, pero si os fijáis, aquí tiene los sensores el volante y directamente cuando empujas hacia abajo el volante, estos pines entran y queda todo perfectamente pillado. Más o menos esto funciona como en un coche de carreras real, por lo que he podido saber. Los coches de carreras funcionan muy parecido a esto y ya os digo, os garantizo, os puedo asegurar, os puedo prometer que esto tiene cero holguras. Lo he probado con mucha fuerza porque soy muy pesado, muy tiquismiquis para el tema de las holguras. Cero holguras y es auténticamente increíble. ¿Pero qué magia tiene esto? La magia es esta. Desde Asetec también nos venden, desde SimuFi, vaya en nuestro caso en España, pero bueno, digamos que ellos fabrican estos quick release para poner volantes de terceros. ¿Cómo funciona este quick release? Os lo enseñaré con más calma también, pero básicamente se conecta una planchita directamente al volante y puede tener distintas medidas este extensor. Te envían tres medidas con el quick release y el enganche de quick release como el del volante original. De este quick release sale un pequeño puerto USB, de tal manera que simplemente nosotros debemos conectar nuestro cable del volante como lo haríamos directamente cuando lo íbamos al PC, enroscamos el cable USB a lo largo del extensor y lo conectamos. ¿Qué pasa? Que ya hemos convertido nuestro volante, que no era Asetec, en un volante Asetec y os lo voy a enseñar también. Ponemos la base de nuevo hacia arriba para que lo podáis ver perfectamente. La voy a colocar en la misma posición que la había colocado anteriormente. Cogemos nuestro volante, que no es de Asetec, que en este caso es un Leox y conectado. ¿Que queremos volver a usar el volante de Asetec? Bueno, quitamos el Leox y cogemos el de Asetec y conectado. Esto, amigos míos, esto es un quick release y no otras cosas que he visto y he probado por ahí. Esto de verdad sí que es un quick release. Yo hasta ahora había probado cosas que llamaban quick release y era de todo menos quick, os lo puedo garantizar. Esto sí que lo es y además es que no tiene ninguna holgura. Es súper sencillo y no tiene ninguna holgura. Creo que el resto de esta base ya es más subjetivo y ya tienes que probarlo con sensaciones. Pero os puedo asegurar que no os va a defraudar si la probáis. Yo os repito, no me canso de decirlo, es la mejor base que he probado hasta el momento y creo que ahora es momento de conectarla al ordenador, de conectarla al PC, enseñaros todos estos LED que os había comentado y probarla en pista. Ya tenemos nuestra base Asetec Invicta montada en el simulador así que vamos a encenderla y vamos a mostrar sus opciones y sus características dentro del programa Race Hub que es el programa de Asetec con el que se gestiona esta base. Lo primero que vamos a hacer va a ser encenderla porque quiero que veáis cómo funciona el tema del encendido de esta base. Lo primero, se enciende y se apaga desde el botón izquierdo, el botón verde que estáis observando en la imagen y luego tiene este botoncito azul que básicamente lo que es es un desconectador. Si os fijáis en el programa ya pone que la base está encendida, ya pone que está en modo High Torque. Por defecto, te lo configura para que empiece con Low pero tú le puedes dar la opción de que siempre que enciendas la base esté configurada en modo High. Ahora os lo enseñaré. ¿Qué hacemos con este desconectador? Directamente, si os fijáis, una vez que lo pulsamos pone Torque Disable. Es decir, que desactiva la fuerza de la base. Va a no tener ninguna fuerza. Si la quisiésemos activar de nuevo va a estar con pulsar este botón y vuelve. Por supuesto, para apagarla simplemente es pulsar este izquierdo. Vale. Si entramos en las opciones de la base tenemos diferentes opciones. La primera, por supuesto, la de calibrar el volante pero antes de entrar puramente en la calibración os quería enseñar este dato que me parece que es bastante interesante. Os he hablado del Quick Release, os lo mostraba para que veáis cómo funciona. Os lo voy a poner en vivo y en directo digamos en la base. ¿Vale? Estando la base configurada. Conectas el volante y ya está funcionando. Ya lo ha detectado de forma súper rápida. Si lo quitamos y utilizamos otro con el Quick Release del que hablábamos, el Quick Release de Asetec que permite conectar cualquier volante en nuestro en nuestra base Asetec. Cogemos el volante lo enchufamos y ya está funcionando. Esto pasa con este volante y con cualquier AroCustom que tengáis. Bueno, pues lo que os decía desde esta zona lo que configuramos son los rasos de giro y el punto central. Simplemente os quería conectar un volante o otro para enseñaros la rapidez de este Quick Release lo de verdad rápido que es. Lo dicho, ahí veíamos el tema del centrado y del Quick Release esta base esta parte es la del torque la de la fuerza aquí veis lo que os decía del High Torque o simplemente si quisiésemos quitarlo y ponerlo en Low Torque. Luego siempre que vas a volver a fuerza alta te dice este te avisa te pega este pequeño aviso sobre la fuerza y luego puedes dar la opción de lo que comentábamos de que automáticamente cuando enciendas la bueno, enciendas Race Hub que es este programa que se encienda el High Torque que yo es la opción que elijo. Luego aquí tenemos opciones básicas y avanzadas ¿vale? Vamos a cancelarlo yo me mantengo las opciones avanzadas os quería enseñar que primero de base esta propia base ya trae tanto un perfil de F1 como un perfil de AGT3 yo aquí el que estoy utilizando es el Asetec iRising ¿por qué? porque este es el perfil que que Asetec nos proporciona nos recomienda para iRising lo tengo puesto con la fuerza al máximo y luego simplemente pues eso la configuración tal y como ellos la recomiendan aquí si tenemos cualquier cambio podríamos decidir guardarlo Safe to Wheelbase es decir guardarlo en la base ¿vale? lanzárselo a la base desde aquí es donde se configura todo repito dados de giro fuerza la inercia la fricción el muelle todo todo aquí configuramos todo lo de la base seguimos tenemos aquí las notificaciones de los sonidos ¿vale? de cuando enciendes y apagas la base si quieres puedes pues mantenerlos activos los sonidos a mi me gustan son sonidos así chulos o puedes desactivarlos sin más este es el tema de la de la seguridad ¿vale? de la detección de bueno de la detección y la fuerza de central automática ¿vale? pues eso básicamente me parece que es algo bastante curioso ya lo tengo desactivado pero bueno para que quiera activarlo pues oye no lo voy a activar ahora pero me parece que es una opción bastante curiosa y luego tenemos la de los leds al igual que sucedía que sucede perdón con con los volantes o con el volante y con los pedales esta base nos permite también configurar los leds tal y como los queramos podemos elegir unos otros o o simplemente un color o otro vamos a poner por ejemplo así este tono rosa vamos a enseñaros voy a enseñaros que se puede tanto subir como bajar la fuerza de la intensidad de estos leds o directamente desactivar la luz para el que oye para el que no quiera que el volante tenga tenga luz realmente a mi lo de los leds me parece un punto bastante curioso yo no sé soy bastante no sé bastante fan de estas de estas lucecitas además queda muy bien estas dos también luces verdes y azules en los botones y bueno vamos a colocarlo pues en este en este tono y y estas son las opciones realmente lo más importante es esta parte ¿vale? la del torque y donde aquí puedes por supuesto elegir también el volante que quieres o la perdón el volante no el perfil que quieres de base y donde puedes configurar cualquier otro perfil nuevo así que hicimos cualquier cambio podríamos guardarlo de nuevo y así tener aquí todos los perfiles que queramos para otros juegos o para dentro del mismo simulador tener unos otros perfiles así que nada de la base eso es todo lo que os puedo contar las sensaciones son evidentes así que yo creo lo mejor es que nos vamos a un coche y la probemos así que vamos allá ¿sabes? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!